Buenas tardes y bienvenidos a Bolsamanía Televisión. Con nosotros está David Aranzábal, es CEO de Forks for Living y también es analista técnico jefe de Markets.com. David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, para mí es un placer, Alejandro, estar con vosotros. De acuerdo. A ver, tengo entendido que tienes una visión bastante contraria para el euro dólar. La mayoría del mercado, o gran parte del mercado, espera de que el dólar se fortalezca este año y el euro, digamos, sufra un poco, se resbale. Tú no. ¿Es eso cierto? Sí, sí, bueno, efectivamente yo tengo una visión un poco más alcista para el par. Primero porque el análisis fundamental en el mercado de divisas es tremendamente complejo y no podemos reducir a una sola variable, que es la que está haciendo casi todo el mundo, una posible revalorización del dólar estadounidense por el programa de tapering. Es cierto que el programa de tapering se ha iniciado y que eso normalmente es igual a una revalorización del dólar estadounidense, de la moneda que sea oportuna, en este caso el dólar estadounidense, por la disminución de la compra de activos, pero sí funcionó así en el Quantity Vision 1, no así en el Quantity Vision 2. Y estamos viendo que en el 3, la finalización del Quantity Vision 3, tampoco está siendo así. De hecho, si aislamos el dólar estadounidense y nos fijamos en el US Dollar Index, vemos que el nivel 1,85, que es la resistencia que llevamos en los últimos seis meses, no se ha tocado. Es más, nos estamos alejando bastante de ello y no tenemos más que nuevas noticias de tapering, otros 10.000 millones, desde los 85.000 que teníamos a los 65.000, y no hay ninguna previsión. De momento, a nivel técnico, que nos marque una superación de este nivel del 1,85 en el US Dollar Index, que como sabes es el mejor indicador para aislar, el mejor subyacente para aislar un poco la acción del precio del dólar estadounidense. Por lo tanto, yo pienso que mientras el 1,85 se mantenga, podemos ver un escenario alcista en el euro-dólar. Hasta ahora hemos hablado solo del dólar estadounidense. Si ponemos a entrar en acción al euro, estamos viendo, y en concreto contra el par euro-dólar, estamos viendo que en los últimos dos años está aguantando muy bien todas las noticias negativas, que le afectan, por supuesto, ese mismo día, en intradía, pero se recupera al día siguiente, y que cualquier expectativa de revalorización del dólar o buena noticia en el euro, hace que el euro siga en la tendencia alcista. Por lo tanto, yo pienso que muy probablemente podamos ver tocado de nuevo el 1,39 que vimos el 27 de diciembre de este año pasado, y por qué no ir hasta el siguiente doble cero, 1,40. Fantástico. Pasemos de cruces. Hablemos un poquitín de la libra esterlina contra el dólar norteamericano. Parece que hay una situación muy parecida, una situación muy similar, y es de que la mayoría de los brokers de la City, al parecer, no apuestan por una subida por encima de los 1,70. Es más, incluso algunos me dicen de que si lograse superar esa barrera, habrían muchísimas instituciones que lo pasarían muy mal. ¿Compartes esa opinión? ¿Esperas ver debilidad en la libra o no? ¿Vamos a franquear esa barrera? Bueno, no sé si vamos a llegar a franquear la barrera, pero yo también veo un panorama alcista para la libra esterlina dólar. Primero, por un lado, ya hemos hablado del dólar estadounidense, por lo tanto, yo no veo que el dólar estadounidense se vaya a revalorizar, como he comentado en la pregunta anterior. Punto número uno, ya hemos aislado una de las dos monedas. Y lo segundo, porque estamos teniendo desde este verano, en concreto desde julio de este año 2013, datos macro en UK fantásticos. El 90% de ellos están saliendo muy buenos, abrumadores. Estamos viendo que la economía británica se está recuperando. Incluso en el último Inflation Report, Kearney, el antiguo gobernador del Banco de Canadá, actual gobernador del Banco de Inglaterra, ha dado ciertas expectativas de posibles subidas de tipos de interés para finales del 2015. Por lo tanto, es el único del G8 que tiene ciertas expectativas de subida de tipos de interés, no es corto plazo, pero a medio plazo, y eso hemos visto en los últimos seis días, que ha dado una corriente muy alcista, con una tendencia de máximos crecientes y mínimos crecientes impecables, y que está testeando los niveles del 1,67, y que podría irse muy fácilmente a ese siguiente doble 0, 1,70. Ese 1,70, ¿por qué es tan importante? Independientemente de que haya muchas apuestas de cortos en ese nivel, es porque si nos vamos a gráficos grandes, mensuales o semanales, vemos que ese 1,70 fue el pullback después de la crisis financiera. Y desde entonces, el cable ha estado en un rango que ha durado todos estos cinco o seis años. Entonces, es un nivel tan importante que todo el mundo lo está observando. A partir de ahí, el comentario que has comentado, de que hay muchos brokers que están apostando a que no se sobrepase ese nivel por determinadas circunstancias, yo ahí no entro, pero a nivel técnico el 1,70 es muy probable que se toque y, ¿por qué no?, superarse, aunque le va a costar, no va a ser un breakout instantáneo, porque va a haber, como tú comentas, muchas órdenes de venta. Pero quizás, a medio plazo, todas esas órdenes de venta, una vez que hayan sido liquidadas por la fuerza compradora, pueda superarse. De acuerdo. Hablando un poquitín de las tendencias en los mercados, si uno se puede sumar al carro, al carro de las ganancias, mucho mejor. Había una tendencia o un cierto patrón que se llamaba carry trade, es decir, teníamos tipos de interés muy bajos en Japón, entonces los inversores aprovechaban eso para invertir en aquellos países o zonas monetarias que tenían o iban a tener tipos de intereses más altos y, por lo tanto, había expectativas de apreciación en las divisas y solía funcionar bastante bien. ¿Eso va a volver? ¿Esos tiempos van a volver o no? El carry trade solo funciona cuando hay crecimiento económico y cuando hay diferencial de tipos de interés entre diferentes monedas. Actualmente, todas las monedas están con tipos de interés cercanos a cero, con lo cual, poco diferencial podemos tener. Si hacemos un paréntesis y analizamos desde el año 2000 hasta el 2008, vemos que todo el crecimiento económico del G8 y G20 pues fue financiado prácticamente vendiendo yenes, es decir, en Japón seguimos con el fantasma de la deflación, llevamos 15 años con él y digamos que cualquier moneda del G8 y G20, recordar que el dólar nozlandés estuvo incluso hasta el 7,25, el dólar australiano en el 6,50, la forma más fácil para un hedge fund de posicionarse en el mercado de divisas era no pensar mucho y simplemente hacer carry trade. Desde cualquier moneda occidental, dentro del G8 o G20, contra yenes. Eso lo que provocó es una venta masiva de yenes desde el año 2000 hasta el 2008 que solo se deshizo en la crisis financiera debido a que se necesitaba liquidez y digamos que toda la seguridad que se necesitaba dentro de la renta variable fue deshecha y fue dirigida a comprar deuda soberana de los Estados Unidos que aunque todo el problema se originó en la crisis financiera en Estados Unidos, el problema se vio como una visión global. Por lo tanto, si el problema es global, a ver si no hay riesgo, vamos a comprar deuda a 10 años del gobierno estadounidense que es quien más fiabilidad nos puede dar. Eso supone que también en un momento dado todas esas posiciones de carry trade se deshacen. Al deshacer esa venta masiva que se fue acumulando durante 10 años, lo que hace es crearse una compra masiva de yenes que es lo que realizó esos movimientos tan salvajes que hemos visto en todos los curses. Eso en cuanto al paréntesis, en cuanto a la previsión de un futuro carry trade, tenemos que esperar a que haya presiones inflacionistas en diferentes economías para que de nuevo pueda producirse en alguno de los pares. En principio, los que tienen mayor previsión ahora a medio o largo plazo, por supuesto, serían contra, como hemos comentado, contra la libra esterlina debido a este potencial que hemos hablado antes de una posible subida de tipos de interés en el 2015 y el dólar australiano. De acuerdo, fantástico, muchísimas gracias. Y un último apunte, ¿tienes algún cruce de divisas favorito para este año? Quizás el cable. El cable. Fantástico. David Aranzábal, CEO de FX for Living y analista técnico jefe de markets.com, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Alejandro, por tenerme aquí. Y hasta la próxima vez. Eso es todo. Desde Bolsamanía TV en Madrid. Gracias. 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 Gracias.